Ando buscando Ando buscando Y las conscientes Verán los pensantes Y no lo ven bien Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Para que no digas que no pienso en ti Buscando la forma, que se nos presente En los ojos, no hay que esperar En los ojos, no hay que esperar Para que no digas, que no pienso en ti No lo hablo, no lo hablo Para que no digas, que no pienso en ti Para que no digas, que no pienso en ti No lo hablo, no lo hablo Para que no digas, que no pienso en ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!